El conflicto que quedó pendiente de hace más de una década de la ruta 100 Aquí en la capital de la República Mexicana en la que ex trabajadores ahora de esta ruta Se quedaron descobijados sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de acción de parte de la autoridad Que les permitiera que se les resarcieran sus fuentes de empleo O bien algo que les permitiera estar dentro de la actividad de la comunicación Aquí en la capital de la República Mexicana en este tipo de rutas Y mandamos llamar a un grupo que tenía sus propios problemas de lo que fue este tema pendiente Pero ahora me surge otro grupo que con mucho gusto también aquí recibo Y lo primero que te pregunto Antonio, gracias por estar aquí conmigo Gracias a este ingeniero y a este medio, a su audiencia Hemos pedido esta solicitud de réplica en base al espacio que se brinda al conflicto Ruta 100 Sí, que es complejo, que tiene 20 años de que surgió Y que alrededor de 12.004 familias y trabajadores se quedaron sin fuente de trabajo Sin fuente de trabajo Y a 20 años pues hemos venido caminando en la idea de resolver nuestro conflicto En nuestro país pues sabemos todo lo que pasa Pero aún nosotros venimos luchando, organizándonos Para hacer valer el Estado de Derecho en nuestro país En ese sentido es que hemos ocupado la vía legal Sabemos que nos ha llevado mucho tiempo Que es muy difícil para un grupo de trabajadores el medio legal Más cuando se tiene que enfrentar a los propios líderes sindicales Pero por el otro lado pues con algunos Gente del gobierno que se ha prestado de alguna u otra manera Para configurar este megafraude Es un megafraude ¿Por qué hay varios grupos de extrabajadores? ¿Qué los dividió? Yo creo que el grave problema que tenemos los extrabajadores Y pues una buena parte de la sociedad en México Es que cada quien tiene varios puntos de vista Pero eso está bien pero Varias hipótesis Nosotros entendemos que la vía legal es muy difícil en nuestro país Se requieren muchas cosas No es muy fácil de entender por los trabajadores Y por ese mismo lado Pues también enfrentamos Gente profesionista que se involucra en nuestro conflicto Y que de alguna u otra manera Tiene algunas otras perspectivas Otras hipótesis De cómo llevar el conflicto Cómo llevar la vía legal Y bueno, es a donde nosotros Nosotros como un grupo de trabajadores Que hemos llevado desde la quiebra de este conflicto Pues entendemos Porque no tanto es el tener conocimiento en el término legal Sino adicionalmente tener las bases Los documentos para hacerlos valer Entonces nosotros desde un principio Nos hemos involucrado en esto En principio defendiendo un derecho Que nos asiste la razón Por el otro lado Defendiendo una empresa Que de alguna u otra manera Prestaba un servicio público Social Y que vemos que desgraciadamente A 20 años de la desaparición de Ruta 100 Que es lo que tenemos en transporte En el Distrito Federal No vemos que Han pasado ya 6 administraciones Y no vemos que haya un avance sustancial Que realmente defienda El derecho a respirar Un mejor ambiente En el Distrito Federal Y su zona conurbana Ahora, después de tantos años Antonio Ortega Yo entiendo que hay 12 mil 4 4 familias Que resultaron afectadas Con este cierre Pero después de 20 años ¿Qué esperanza tienen ustedes De que les vayan a dar Lo que en 20 años no ha pasado? Bueno De manera legal Nosotros Hemos emprendido Tres Tipos de 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 luchas En la vía legal Por tres objetivos Uno de los principales objetivos Pues es la recuperación De las empresas que creamos En base a la terminación De la relación laboral Con el gobierno de esta ciudad Sí Y que se comprometió A entregar Cuatro empresas De transporte Sí Tres de camiones Y una de De taxis Sí Y que De alguna o de otra manera Parcialmente El gobierno entregó Para en este caso Yo creo que Termina el conflicto Pero estos Estos medios De producción Están en manos De los que nos defraudaron Sí Entonces Nosotros Todavía recuerdo Que en nuestras asambleas Se decía Que se iba a constituir Sociedades cooperativas Se constituyeron Sociedades anónimas Y en esas sociedades anónimas En las actas constitutivas Hay entre siete y nueve socios Únicamente por empresa O sea Todos los demás Nos dejaron fuera Todos los Ocho mil doscientos compañeros Aportamos De nuestra liquidación Sí En efectivo El treinta por ciento De nuestra liquidación Y un Veintiecho por ciento Adicional Que el gobierno Sí Nos descontó De nuestra liquidación Para eso Para poder cumplir Y constituir Estas empresas de transporte Crear los propios Las propias fuentes De trabajo Ya que se formaron Ya que se constituyeron En ese momento A ustedes los dejaron a un lado Y entonces ustedes Fueron defraudados Por una autoridad permisiva Que permitió Que hicieran sociedades anónimas Sí Pero también Por una bola de abusados Que se metieron Y que Constituyeron empresas Sociedades anónimas Sin llamarlos a ustedes Al beneficio De lo De lo que se formó Así está Así es como está Nosotros a través De darnos cuenta Y previendo los tiempos A que se diera Consumado en fraude Pues tuvimos que ocupar Nuestro derecho Que reza la propia Constitución Que es demandar Y en ese sentido Hicimos dos tipos De demandas Una A través de El medio civil mercantil Y otra A través de Una denuncia penal Que se siguieron Hubo un número Importante De compañeros ratificando La que no estaba De acuerdo Y esta Primera denuncia penal Se lleva a cabo En el 2001 Antes de que Se dieran Los cinco años De prescripción Porque las empresas Se echaron A caminar En el 96 Después de que Se nos liquidó Se les hizo un lado Y tuvimos que hacer La denuncia Y posteriormente Pues hicieron Otras dos denuncias Más por otro Otros compañeros De el mismo Equipo de trabajo Si En el medio legal Entonces A hoy en día Hemos enfrentado Muchas situaciones Por ejemplo En los juicios civiles No hemos podido Ejecutar Si ¿Por qué? Porque Este tipo de gente Que está al frente De las empresas Que anteriormente Eran nuestros dirigentes Pues han sabido Chicanear muy bien El asunto Y no es fácil Si Por ese lado Y por el otro lado Hemos apostado A la vía penal Si Y en base a la vía penal Pues estamos viendo Que No en un plazo Muy Muy amplio Al día de hoy Se pueda llevar A una buena consignación Con buenos elementos Para poder procesar A supuestos Responsables De este Mega fraude 43 Sin presuntos Responsables Y que Lleguemos A En principio A dos objetivos Primordiales Uno En base a que se liberen Las órdenes de aprehensión Que se acredite el fraude Al 100% A través de una buena Consignación Que se está Planteando Ante el Ministerio Público Si Que tiene en este caso El asunto Y por el otro lado Si Poder Embargar Si Los embargos Precautorios A los presuntos Si Y por el otro lado A la intervención A las empresas ¿No? Que son el motivo De fraude ¿Para la autoridad ¿Qué dice? La autoridad Nosotros hemos Dado seguimiento A esto Y en algunas ocasiones Hemos enfrentado Por ejemplo Cuando estuvo El doctor Mancera De procurador Pues nosotros Tuvimos que reunirnos Con él En varias ocasiones Conjuntamente Con su jefe De asesores ¿Si? Y de esa manera Plantear Cuál es la necesidad Lo que pasa Hemos visto Algunos problemas Desde la propia Institución bancaria De Banca Itche En En no Tan buena fe De poder Agregar A la averiguación Previa La documentación Que se requiere Nosotros sabemos Que por ejemplo Uno de los grandes Problemas Que hemos enfrentado Con Banca Itche Es que no quiere Hacer llegar El padrón Inicial Si De la aportación Del 30% Ya ni está Bueno Digo porque Ahora ya es Este Banorte ¿No? Si pero Es que todo Ha venido evolucionando Por eso Yo pienso Que este caso Debe Desde el punto de vista Legal Yo entiendo Que están las bases De toda Esta serie De demandas Ahora Desde el punto de vista Jurídico Mucho De lo que Ustedes están Argumentando Se les ha Dicho a ustedes Que ya prescribió Y algo De lo que Ustedes han dicho Que ya prescribió Ustedes dicen Pues nosotros En nuestra Oportunidad Estamos Haciendo Las demandas En tiempo Y forma Y todo esto Tiene que seguir Desde el punto de vista Legal Hasta que venga Y deriven Una solución ¿Estamos? ¿No? Si Esta es su postura 20 años después Entonces Este Digo yo Yo entiendo Su lucha Además yo haría Lo mismo Que ustedes Y por eso Los invitamos Aquí porque Pensamos que Es un asunto De Humanismo El poder Darles a ustedes Un foro Porque me imagino Que ningún medio Se los dará ¿No? No 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 Porque Como fue Esto pasó Hace 20 años Si ya Esto Ya no Tiene Este Mayor sentido Pues habrá Medios de comunicación Que digan Pues esto ya Ya es un caso Perdido Así es como Seguramente Lo verán Muchos de ellos Incluso Las propias autoridades Pero Ustedes de todas maneras Lo que siguen Es en pie de lucha Desde el punto de vista De procedimientos legales Esperando un resultado Concreto Que les permita Llegar a cumplir Con sus demandas Originales Así es Así es Pues yo Antonio Ortega Sánchez Lo único que te puedo decir Es que Estamos al pendiente De lo que ustedes Vayan avanzando Te pido por favor Que En función de lo que derive De tribunales Y de las investigaciones Que deriven Es que En México Ya nos acostumbramos A que la justicia Es Lenta Es Es Desafortunada Desafortunada Pero en fin Este Aquí está este grupo De 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 Extrabajadores De la ruta 100 Hay gente que Lo Todos Perdieron todo Si Es ¿De qué viven? Es un grave problema La gran mayoría Pues tiene trabajos Algunas alternativas De trabajo De que no son de Buena remuneración Salarial Pero Pues seguimos unidos No tenemos otra Los trabajadores Los verdaderos Estrabajadores No tenemos de otra Más que seguir Con nuestro procedimiento Legal Porque le comentaba O sea Los objetivos De nuestra lucha Son recuperar Tres tipos de bienes Uno Las empresas Los adeudos Pendientes Que tiene aún El gobierno Con nosotros Y adicionalmente El patrimonio sindical De esos tres objetivos Hay uno Muy delicado Si Que ahorita Estamos viviendo Una etapa De esa Es que Alrededor de Cuatro mil Compañeros De estos Doce mil Cuatro Obtuvieron créditos De vivienda Y como Esos créditos De vivienda Eran créditos Confinanciados Si Se pagaban Vía nómina Y la gran mayoría Están en cartera vencida O sea Ya los perdieron O sea Se está perdiendo Todo O sea No obstante La fuente de trabajo No una parte De la liquidación Si O sea Hasta el propio Patrimonio conquistado A través de la vía laboral Para el seno familiar Se está perdiendo Todo Así está Así están las cosas Amigos De crítico Aquí les hablamos De una Vieja querella En la que el gobierno De la Ciudad de México Deja un tema pendiente De pagos pendientes De obligaciones Con sus trabajadores Aparte De otra serie De De promesas Para lo que pudiera Haber sido Para ellos Una reorganización Que les hubiera permitido Seguir siendo parte De la estructura De El sistema de transporte Colectivo Que hay Aquí en la capital De la República Mexicana Todo se ha perdido Y Poco a poco Pues el El tema Se va Acabar diluyendo más Hasta Tenerlos así Así es como están Así es como los tomamos Nosotros Y yo quiero hacerle Desde esta tribuna Un llamado A Miguel Ángel Mancera El jefe de gobierno De la capital De la República Mexicana Para que tome El caso Del Sutaur En esta nueva etapa Y que Se llegue Usted fue Procurador General de Justicia Del Distrito Federal Ahora como jefe de gobierno Estoy seguro Que sabe usted De las obligaciones Que tiene La jefatura de gobierno Con estos Extrabajadores Y hay que cumplirles Debemos De hacer Que este país Sea un país De justicia Y de leyes Y que no puede ser Que el peor Para interpretar A la justicia Y a las leyes Sea el gobierno En su calidad De patrón Eso es Inadmisible Antonio Gracias por estar Aquí conmigo Gracias Vamos a hacer Una breve pausa Aquí Regresaremos Con más información